Las gastroenteritis infecciosas son una causa muy frecuente de diarreas, las cuales pueden ser causadas por la acción de virus, bacterias o incluso parásitos. A la gastroenteritis aguda de tipo viral se le conoce como gripe estomacal o intestinal. En este video aprenderás los aspectos más importantes que debes conocer sobre esta enfermedad. La gastroenteritis aguda viral es una inflamación de la mucosa del estómago y de los intestinos, ocasionada por ciertos virus que, al multiplicarse, destruyen las células del epitelio intestinal denominadas enterocitos. La destrucción de los enterocitos causa una reducción transitoria de las enzimas llamadas disacaridazas, encargadas de la digestión de la lactosa contenida en la leche y sus derivados. Esto causa síntomas como diarrea acuosa, a menudo sin sangre, náuseas, vómitos y fiebre moderada. También puede causar debilidad y dolores estomacales, musculares y ocasionalmente dolores de cabeza. Debido a las diarreas frecuentes, deberá prestar mucha atención a las señales de deshidratación que es la complicación más grave. Ya que cada deposición puede llevar a una pérdida significativa de agua que llegaría a ser de un litro por hora, en casos extremos. Es necesario aclarar que, aunque comúnmente se le denomina gripe intestinal, la gastroenteritis viral no es lo mismo que la gripe o influenza. La cual es producida por un virus que afecta solo al sistema respiratorio. Los virus que causan más frecuentemente gastroenteritis son los de los géneros rotavirus, que afectan principalmente a los niños, y el norovirus, a los adultos. El adenovirus también puede provocar gastroenteritis, sobre todo, en niños menores de 2 años. En este último suele prolongarse los síntomas por más tiempo en relación con los anteriores. Esta afección está presente en todo el mundo y puede impactar a personas de todas las edades. La infección se transmite principalmente por la vía fecal oral, mediante agua o alimentos contaminados. El norovirus es altamente infeccioso y posee una resistencia que le permite permanecer sobre las superficies. Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas se producen las condiciones ideales para la proliferación y diseminación de muchos virus, como los que causan resfriados y otros problemas de salud, incluida la gastroenteritis. Si a esto le sumamos que los cambios de estación pueden debilitar nuestro sistema inmunológico y que pasamos más tiempo en ambientes cerrados, es normal comprender que en esta época del año aumenta el riesgo de enfermar. Vea en esta imagen los datos recopilados sobre casos de norovirus en Estados Unidos entre 2012 y 2022. El área azul claro al fondo representa la media de los casos de infección por norovirus, reportados cada mes, a lo largo de la década. Gracias a este estudio, podemos observar una sólida tendencia de aumento de casos durante los meses de bajas temperaturas. Los meses de menor temperatura representados en el gráfico corresponden al hemisferio norte. Además, en este otro estudio interesante realizado en el Reino Unido, vemos que los brotes de rotavirus tipo A tienen un comportamiento cíclico que se repite todos los años. En caso de verse afectado por gastroenteritis deberá beber abundante agua, evitar tomar zumos, café y alcohol. Evite alimentos sólidos y vaya adicionando progresivamente alimentos fáciles de digerir. Haga reposo y evite tomar antibióticos o antidiarréicos sin consultar al médico. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu like y un comentario para ayudarnos a continuar mejorando nuestro contenido. Gracias.